Creemos en el poder que tienen las historias para aprender del pasado o para cambiar el futuro de una persona de una comunidad o del mundo creemos en la libertad de expresión con la responsabilidad como nuestro norte creemos en vivir para aprender creemos en la capacidad del individuo de crear escribir y dirigir su propio destino estas no son simples palabras llevamos 50 años actuando tienes alguna pregunta